Bueno chicos, es el turno de desarrollar nuestra clase de comunicación y lenguaje. Espero que presten atención para poder seguir avanzando con las clases de adjetivos numerales que estamos aprendiendo. En este caso vamos a hacer mención de los adjetivos numerales ordinales. Y estos son aquellos números que indican orden, como su nombre lo dice. Por ejemplo, tenemos el 42, que en números ordinales se dice cuadragésimo segundo. Y nosotros ya vimos los números ordinales en matemática, entonces solo es de recordar. El 99, por ejemplo, se dice nonagésimo noveno, el 503, quincuajentésimo tercero, el 10 se dice décimo, el 28 vigésimo octavo, el 100 se dice centésimo y hay otra gran cantidad de números ordinales. Ahora, ¿cómo podríamos utilizar estos adjetivos numerales ordinales dentro de una oración? Por ejemplo, los ordinales, ordinales es un apellido, los ordinales están celebrando su quinto aniversario. Están celebrando su quinto aniversario. ¿Dónde está aquí nuestro adjetivo numeral ordinal? Aquí en quinto, ¿sí? Ahí está ubicado nuestro adjetivo numeral ordinal. Otro ejemplo podría ser Lilian está en sexto grado. Nuestro adjetivo numeral ordinal está aquí representado en la palabra sexto. Entonces, recuerden que los adjetivos numerales ordinales representan un orden o un lugar. También podría hacer referencia a eso y normalmente se utilizan para nombrar grados, también lugares de una competencia o de alguna premiación. Y espero que ustedes hagan sus oraciones ahí. Luego tenemos lo que son los adjetivos numerales múltiplos. Y estos adjetivos numerales múltiplos lo que expresan es un producto. Y podríamos decir también que lo que expresan son las veces que una cantidad contiene a otra más pequeña o a una inferior. Entonces, por ejemplo, duplo. Si yo digo duplo, estoy hablando de que es igual a dos veces. Triple igual a tres veces. Cuádruple es igual a cuatro veces. Quíntuple es igual a cinco veces. Sextuple igual a seis veces. Séptuple igual a siete veces. Octuplo igual a ocho veces. Nonuplo igual a nueve veces. Y decuplo igual a diez veces. Entonces, es muy común cuando escuchar este tipo de adjetivos numerales múltiples cuando estamos escuchando algún anuncio, por ejemplo, de claro o de tigo, donde dice, por ejemplo, la oración. Hoy tigo, hoy tigo te ofrece cuádruple, cuádruple saldo. Está diciendo hoy tigo te ofrece cuatro veces lo que se refiere a saldo. Pero si yo voy a ingresar una tarjeta de diez, entonces me van a dar cuarenta. Y otro ejemplo podría ser con estos adjetivos numerales múltiplos. El caracol, el caracol es el octuplo, o sea, ocho veces más lento, más lento que la tortuga. El caracol es el octuplo, más lento que la tortuga. En otras palabras, está diciendo el caracol es ocho veces más lento que la tortuga. Entonces, es así como podemos formular nuestras oraciones, involucrando lo que son los adjetivos numerales múltiplos. Espero que puedan realizar su tarea. Y les deseo bendiciones, chicos. Nos vemos el día de mañana. Hasta luego.